Tenemos este dispositivo que lo consideramos como necesidad materia prima para nuestra parte de uniforme, donde para el trabajo de siniestro es de suma utilidad el dispositivo porta linterna para nuestro casco. Bueno, es un dispositivo que va incluido en la visera del casco, no daña el casco, que es una de las normativas que rige a nivel nacional de que no se puede agujerear nuestro casco, y genera la utilidad de que desocupa una mano del bombero, que es lo que ocupa siempre la linterna. En uso primario lo consideramos ya que es una herramienta que le estamos incluyendo al sistema bomberil, de la cual consideramos que va a ser de suma utilidad y posiblemente a futuro va a nacer más la implementación a nuevos cuarteles. Gracias por ver el video.